Buenas noches, ya entró la banda La Lagunera Saludando a toda la gente que nos sigue Y por ello nos planteamos en los límites del patio Y donde termina la casa Entrando y compartiendo, buenas noches a todos Ay, disculpen si los estoy desvelando Una rama Va a llegar la pena verán Y lo abonamos bien de tierra Y lo cubrimos con agua Y esto es fácil, por eso Buenas noches a todos, ay, disculpen si los estoy desvelando Ay, disculpenme Para que no se dañaran Pero compartan con Reguino Ochoa, y me llevo la novedad en su vida. Y la sonora de mi amor, una siesta de verano, y con que me he ido sin ser. Y luego a venir para estudios, y me llevo la novedad en su vida. Ay, disculpen, los estoy desesperando. Pero píquenle ahí donde hice compartir. Píquenle, píquenle. Y luego la voz inicial, y me llevo la novedad en su vida. Y mis padres, mis padres, mis padres, y me llevo la novedad en su vida. Ay, muy bien. Y luego te sigo, y me llevo la novedad en su vida. Y me llevo la novedad en su vida. Y luego te llevo la novedad en su vida. ¡Saludos a la generala! ¡Ya, pues ya, pues ya! ¡Ya, pues ya! Y por ti me regresaron a mi territorio querido En el límite de hermano Mañana va a estar liberación, va a estar a reventar aquí Esperando a un amigo Parecía su anel Y como queriendo decirme, mira, estoy lleno de heridos Desea el amor que contamos hace veintitantos años Siendo yo apenas un niño Y el quebró 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 brings the room Y el quebró Y el quebró Y el quebró Y el quebró Buenas noches Buenas noches ¡Muy bien! 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 Se llama Alfredo, órale. 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 Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Fue de venar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. ¿Quién soy? Se llama Alfredo, órale. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tú eres como la sandía, te voy a estar, si tienes tiempo, te goce, y el adiós te me duele. Yo tengo para que ir, y quien se va a venir, y quien se va a venir, y quien se va a la cama, 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 y quien se va a la cama. Yo tengo para que ir, y quien se va a la cama, y quien se va a la cama. Yo tengo para que ir, y quien se va a la cama, y quien se va a la cama, y quien se va a la cama. Están las instalaciones de la feria, los juegos mecánicos, ahí están, famosísimo Tacos Mike, ahí están Tacos Mike, ahí está mi Humberto Pérez, ya le dije, famosísimo Tacos Mike. Aquí está la gente, dice Vamos a la raza de Charco Branco Vamos a toda la tierra, la clanera, Durango, Durango José Gutiérrez, vamos a la gente en Villanueva Salud a la gente que siente guerreros Salud a la buena Salud a la buena Vamos a la raza de Murguía De Mancina De Rojas De Naviguita De Noria de Pilares San Isidro Graseros San Pancho El Angón Sushi El Alemán La Mexilía San Juan de Michi La Mesa del Tabaco La Mesa del Chivo A la raza de Parrillas Allá Don Siriaco A Toñita Parrillas La Mesa del Chivo ¿Pues qué traes compadre? ¡Vengo el ingeniero! ¡Ahí está el libro de la calle! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! De repente vamos a superar los rodillos Oye, se acercan y cachulan La hora que ha hecho la hora de ver Vicente Guerrero ¡Ah! ¡Ahora! 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 La raza de Vicente Guerrero, de la CNOP, la Ejidal, la Rebo, ahí tienen más colonias, la Infonavit, la raza de Jerez Zacatecas, de Valparaíso, de Sombrerete. Esta es la banda lagunera, estamos en la fiesta patronal de Vicente Guerrero Girando, el amor de Tenerito, ven conmigo, cachetón, la Infonavit, la voz de Forteja, de la raza de Fredorino, Toma Bonita, Tomita Bonita, Toma Bonita, a la gente del Cove. De Zapata, a la raza del Cove, a la raza de Durango, a María Ortega Nevarez, Gustavo Rodríguez, Piedra Gómez, saludos, buenas noches, compartan la página. Oiga, disculpenme si los estoy desvelando, disculpenme. No, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Arriba el Santo Naguna! ¡Arriba el Santo Naguna! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Oh, eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Era! ¡Y ya concretar estoy sufriendo! ¡Vamos! ¡Gracias! Dice mi corazón, me canto a esperar, con estos dos besos que no me querés estar. Dice mi corazón, me canto a esperar, con estos dos besos que no me querés estar. Con el serrito de camar, contigo quiero brindar, un poquito de felicidad sin más, un poquito de felicidad. Contigo quiero brindar, con estos dos besos que no me querés estar, con estos dos besos que no me querés estar. Hay que levantar la mano, levándole la señoría, ven, y con mi madre yo levanto con las dos. ¿Dónde andan los batilones? ¿Dónde andan los batilones? ¿Dónde andan los batilones? Mierda, cincero, cerrado. Vamos a hacer las cosas, con tus bailas. Bien. Vamos, vamos. ¡Cúper! ¡Cámonos! 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 ¿Dónde está la chiquita? ¿Sabes dónde está la chiquita? Mira como baila la chiquita, tiene todo lo que a mí me invita Como una rica manzanita, dulce y sabrosa la chiquita Que si haces lo que yo vengo a bailar, a esa chiquita deja de ligar Esperaremos a los bonitos de unidad, me va a indicar la bonita de la generancia Como una rica, tu chiquita también la vuelve bien Es un poquito tan muy lindo que me ve, son los colores igual que a mí Mira como baila la chiquita, tiene todo lo que a mí me invita Como una rica manzanita, dulce y sabrosa la chiquita Soy, soy, soy La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Esperamos a los bonitos de unidad ¿Lo conoces? A ver, a ver los bonitos de unidad ¿Vamos? ¿Vamos a seguir votando con las temas? Mando a las chicas solteras, chicas solteras con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, 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 arriba Ahí va, comparen ¿Qué voces? ¿No lo encuentran votas? Beto Tellez ¿Se le hace que aquí no hay hombres, Ención? ¿Se me hace que aquí no hay hombres? Sí hay Sí hay ¿Está piciendo? Vosotros estamos tocando ¡Los saco de ellas, chicas solteras con las manos arriba! ¡Muñe! ¡Veo! 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 Es donde pasa la noche, y lo trajo una mujer, hasta la muerte de un coche Y José le contestó, la base tomando un poco, enseguida a los María Con el palo de en el cojo, una vieja lo miraba, lo miraba, se le guía Y una vieja lo miraba, lo miraba, se le guía Alfredo Domínguez Alfredo Domínguez Alfredo Domínguez Alfredo Domínguez Los María de San José, es donde dejó el dinero Que se ha ido trabajando, un poquito el mes enero El tapoto, solo conozco a un poco, enseguida a los María Con el palo de en el cojo, y una vieja lo miraba, lo miraba, se le guía O la vieja lo miraba, lo miraba, se le guía Alfredo Domínguez Alfredo Domínguez Alfredo Domínguez Alfredo Domínguez Alfredo Domínguez Valde Alfredo Domínguez Alfredo Domínguez A ver si es que me copa, me gusta la cocina, a ver, a ver. Son, 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 son. A mandar el pantale, el cuñado. A mandar el pantale, está picando. Uno llega, lo pina, lo pina, se te diga. Uno llega, lo pina, lo pina, en el caracara, 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 caracara. Música A ver, a ver, a ver las pantale. A ver, a ver. Entro. Ahorita todos los del Estado nos vamos a aventar chicoteados por todo el estado de la vuelta Aquí por la viborita de la madre Y arriba las mujeres Se llama Banda Lagunera Saludos a Mati ¿Qué es lo que trae cubrebocas? Saludos a Veros 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 Chiquititos y Arejones Saludos a Veros Saludos a Veros Compartan la pagina Así estamos en tu lado Compartan la pagina La fiesta patronal de Vicente Guerrero La plaza está bien llena Ahorita voy para allá Vamos por el ritmo Mano Naranja Tornales 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 Mariano Isolotti Es una Ya le dije a Vero Ya le dije a Vero Quédala, quédala, quédala Que se me enloquece Cuando la ordena para atrás Tengo mucho tiempo Mucha gente me olvidaba Empecé a ganar dinero Las cosas están golpeadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por mi paz Enrique y en el año Los héroes en la cangüela Con un cuerno en cada mano De vigilancia a tus carros Por si su cerebro extraño Tengo un olor en el centro de la cangüela Tengo un olor en el centro de la cangüela Tengo un olor en las flores Tengo un olor en el centro de la cangüela Tengo un olor en el centro de la cangüela Vámonos al centro Vámonos al centro Compartan